En el último congreso de la ACMAR, nosotros salió de la mesa de congresales poder convocarnos. Y es un primer inicio, hemos pasado el 2020, trabajando desde la virtualidad. Quizás nos cuesta un poco salir a la calle y empezar a mostrar y a visibilizar la situación que estamos viviendo. Pero debemos mostrar, las escuelas hoy no están en condiciones para que esa presencialidad se dé. Las escuelas no tienen la partida de limpieza que realmente se debe tener. Y eso lo debemos decir. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos al alumno en el aula, somos responsables nosotros. No hay otro, no es el Estado, no viene nadie a hacerse cargo de esa responsabilidad que nos da la familia. Así que eso es lo que debemos cuidar, la salud nuestra, pero también de nuestro alumno. Por eso es que nosotros reclamamos que esa presencialidad se dé en condiciones. Lo empezamos a mostrar, pero ya cansados, porque la escuela 60 no es de ayer que se le cayó el árbol, el famoso árbol. La escuela 60 tiene una historia de problemas de edilicio y de infraestructura y de promesas de licitaciones que nunca salieron. Tenía una licitación, tuvo otra licitación, ninguna salió. Pero esperemos que la licitación que está en camino esté. Y así como le pasa a esa escuela, le pasa a la escuela 13 especial, le pasa a muchísimas escuelas que tienen licitaciones pendientes. Y cuando uno muestra estas cosas, lo muestra ya cansado de que nadie hace nada porque hay un Estado totalmente ausente. Trabajamos el 2020 desde la virtualidad. Nosotros, los maestros, cada uno de ustedes se hizo cargo de ese sistema educativo y siempre valoro también la familia. La familia llevó adelante ese sistema y creo que como nunca en los años que uno tiene de trabajo, acompañó esa familia a el docente de hoy en día. Pero ahora ya no. Nosotros hoy nos exigen una presencialidad y esa presencialidad debe estar dada. Primero por un salario digno, un 2020, que en el último gota de salario se aumentó en el diciembre de 2019. Todo el 2020, hasta el día de hoy, un peso puso el Estado para el salario del docente. Tiró sin algunos montos en negro. ¿Qué te hacen esos montos en negro? Disfinanciaron y disfinanciaron nuestro sistema previsional. El día de mañana esos 4.000 pesos, 3.500 pesos, no nos sirven a nosotros como trabajadores en un sistema previsional para jubilar. No, no nos sirve. No sirve para paliar un kilo más de carne, un kilo más de arroz, pero no nos sirve más para eso. No nos alcanza para otra cosa. ¿Qué hizo? En enero supuestamente nos convocaba de nuevo a paritarias. ¿Qué pasó? Nos volvió a tirar otros montos en negro y así nos va estirando. Mañana se reúne la tercera mesa paritaria, el tercer encuentro. Fue rechazado unánimemente, mentiroso. Fue realmente el último ofrecimiento que hizo. Salieron 35, 36% los medios de comunicación. No fue así. Era un 15%. Comenzaba en marzo, continuaba en abril. Y así escalonadamente hasta llegar a mitad de año. Eso no queremos nosotros. Queremos una recomposición salarial real que cubra realmente el desfasaje que se dio en el 2020. Y esto no ha puesto los miembros paritarios de nuestro sindicato en la mesa de negociación. Un salario que cubra ese desfasaje 2020 y una cláusula que nos permita a nosotros ir mediando paulatinamente según el índice inflacionario que se dé para por lo menos este primer semestre y comenzar a hablar después de este segundo semestre de año. Eso es lo que está mañana en la mesa paritaria salarial. Después, paralelamente, se convocó también a la mesa de condiciones edilicias y condiciones laborales que le llamamos. Esas condiciones laborales es esto. Es edificios escolares, es salud laboral para el docente y es concursos. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer también? Han intentado o están intentando pisotear un acuerdo paritario de hace muchos años que gracias a Dios lo hemos conseguido los docentes. Bueno, como es la resolución mixta y la que nos permite a todos ingresar por concurso. Hay una gran camada de docentes que el año pasado no trabajó, que fueron nuestros compañeros, que no tuvieron trabajo. Y estos quieren seguir este año exactamente de la misma manera. Ese docente que el año pasado no pudo acceder a la suplencia, este año lo tiene que hacer. El año pasado no se pudo. El gobierno tiró la 898 como así. Ahora quiere seguir sosteniéndola encubierta con otro número, pero es medianamente lo mismo. Y bueno, seguimos en eso. Nosotros vamos mañana con, obviamente, el total rechazo a esa nueva resolución de ingresos, a la docencia o a la suplencia de este año, para que se respetan los acuerdos paritarios. Eso es una de las cosas que tenía que informar. Y también se da que quizás el viernes, mañana es un día muy importante, dentro de lo que es el trabajo sindical en las mesas paritarias, tanto de salud laboral como de salario. Y el viernes creería que ya va a estar la asamblea virtual con uno de los directores del IOSPER, que es nuestro representante docente en el directorio del IOSPER. En esa reunión van a poder estar todos los docentes, todos los afiliados, porque esto es una petición que hizo Casa Accional y se tiene que dar, porque nosotros aquí le pedimos aplicaciones a ellos. Pero también se demuestra, lo demostró en estos días el gobierno provincial, reconociendo la famosa deuda que uno siempre viene pidiendo. La patronal se ha guardado en estos últimos años, 25 años, el aporte real que debe hacer por cada empleado. Así como se está guardando los aportes al negro, que hemos detendido en los últimos meses, la constitución de la provincia de Entre Ríos es clara en ese aspecto, es muy clara, ningún patrón debe pagar en negro. Pues el gobierno de la provincia de Entre Ríos a los docentes tiene bonos al negro. Y así como tiene bonos al negro para nosotros, también se guardó durante estos últimos años el aporte que le corresponde al IOSPER. Todavía no sabemos cuánto le debe a la caja de fibrilaciones, pero bueno, eso ya se va a saber. Así que bueno, eso es lo que tenemos un poquito para informar. Y bueno, en estos días seguimos trabajando desde la virtualidad. El Congreso del ACMER está convocado para el 26. Así que bueno, ahí se, en estos días nosotros obviamente, las informaciones que se van a ir dando, las resoluciones de mañana, de la mesa paritaria, se van a dar a conocer como siempre. Y nosotros vamos a estar siempre comunicados y tratando de resolver cada una de estas peticiones que nos llegan a nosotros. También continuamos mañana un relevamiento por varias escuelas. Ya tenemos algunas que nos han pedido en especial la infraestructura de la provincia. Y bueno, nos ha mandado un cuadernillo. Nosotros vamos a ir visitando esas escuelas. Y bueno, vamos a presentar este relevamiento que se va a dar en nuestro departamento. Es uno de los pocos departamentos que lo ha hecho. Así que bueno, en eso estamos. El sindicato está. Necesitamos de ustedes también que cada inquietud, cada idea que se cruce, cada situación que por ahí tenga algún compañero que cubrir, nos avisa. Si quieren que estemos en las escuelas, vamos a estar. Así que bueno, para eso estamos. El sindicato va a estar con ustedes. Y nosotros, bueno, obviamente necesitamos de todos y cada uno de los obligados que se dé esa petición hacia nosotros. Y bueno, no sé si también, que es el último que estuvo en el Congreso, que fue uno de los que más peticionó e interpeló a nuestra directora del Oscar. No sé si querés decir algo más en cuanto a ese tema o lo que vos. Él fue uno de los que pidió la palabra, interpeló siempre a la directora del Oscar. Y bueno, a través de ese pedido, él pudo estar en la directora ese día en la asamblea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!